hola muy buenas a todos chicos y chicas pues aquí estamos por fin en mi setup vamos a entrar ahora gracias a todos por el apoyo que estáis recibiendo al canal ya somos 127 suscriptores y así que nada vamos allá para adentro que lo estáis deseando vamos allá y bueno según entramos tenemos aquí un armario todo todo chulo ahí con otro armario allí tengo aquí un puente con mis cosas allí tengo otras cosas que os voy a enseñar aquí tengo la guitarra y bueno vamos os voy a enseñar la parte de aquí porque la parte de atrás es donde tengo ya el setup y bueno aquí vamos a ver vamos a empezar el fidget spinner aquí tengo los luces led el mando mando de xbox mando de ps3 la rana gustaba y es una hucha un ambientador esto lo hice hace poco y es una figura de lego la monta el otro día sin más la tecla de windows para para que no me estorben el cúter una edición coleccionista del blacklist con el reloj de sound feature juegos algunos de ps3 no he puesto todos porque quiero poner más cosas por aquí si no luego no me entran un estuche de unas gafas arriba cómics y la copro que no me salía el nombre copro ahí tengo una pulsera de la final cap que me la regaló un amigo mío jugaba en el competitivo de call of duty y me la regaló y así que nada gracias manuel igual alguno lo conoce se llama crash y y nada pues vamos a darnos la vuelta que es lo más deseado pues bueno aquí mira tenemos otra guitarra más ya sabéis me gusta tocar bastante la guitarra y bueno nos vamos a sentar aquí vamos a ver bueno que os voy a contar aquí tengo el micrófono blue eyes se escucha bastante bien estoy muy contento con él y y bueno de momento me llega voy a levantar un poco ahí bueno aquí tenemos una un monitor lg en 1920 x 1080 60 hercios y con mi canal aquí de fondo se ve de vicio o sea genial y estoy muy contento con él bueno no era mío era de mi hermana y me lo está dejando como podéis ver ahí aparte del mando tengo el control inalámbrico del mando del xbox 360 un ratón gaming pro de la vida esto lo tengo que cambiar urgentemente porque madre mía sufro que no está el ratón una alfombrilla ozone que bueno ya ves cumple con cumple con su función y poco más aquí llegamos a esto el teclado motor speed tiene un tacto increíble en plan me encanta como suena como todo y estoy enamorado de los motor speed si se me estropea este voy a comprar otro otro pero no este el superior y así que nada vamos a la máquina voy a levantar aquí bueno la silla gaming pro espera vamos a colocar esto bien gaming pro 2018 madre mía y bueno vamos bueno es verdad os voy a enseñar los cascos que esto la mejor compra que he hecho en mi vida son unos ngs que no me acuerdo en plan no me costaron casi nada y es que se escucha se escucha increíble ngs pagadme os estoy haciendo publicidad de ngs y bueno vamos por aquí bueno las tiras led que las tengo ahí geniales queda muy bien todo el lío de cables bueno ya sabéis los que tengáis ahí un ordenador de sobremesa lo que toca y bueno vamos a bajar por aquí y aquí está mi joya de la corona esto aguanta siete partidas en lan siete ordenadores conectados a una cuenta cuatrifásica ahí tenemos una 1090 ti de 500 gigas ahí tenemos una md 9500 de 16 núcleos con 128 gigas de ram no ahora va en serio venga vamos a ver la placa base es una ashrock extreme 4 una pasada la verdad el único problema es que hace un poco de ruido ese ventilador de ahí ese pero bueno no nos vamos a quejar vamos a ver vamos a encuadrar bien que madre mía ahí de gráfica tengo una geforce 1050 ti espera que igual estaba tapando el micro una 1050 ti de 4 gigas over cloqueada vamos bien over cloqueada de fábrica ahora puedes sobre el croque armas pero bueno que más tengo por aquí el procesador es una md 8350 de a 4 gigahercios y tiene 8 núcleos y bueno yo estoy encantado con él la verdad me tira bastante bien los juegos en ultra en altos y bueno que nos van no nos vamos a quejar tengo 8 gigas ram a 1600 lo único que tengo un problema no sé por qué pero sólo me deja usar 4 me reserva otros 4 para para el sistema sin más y ya he mirado he instalado dos veces el windows y me diréis nada porque tienes el de el de por 32 en vez de por 64 pero no no aquí abajo si alguien sabe lo que me pasa vamos a ver ahí no lo veréis está en la parte de aquí abajo pero tengo una fuente alimentación de 650 vatios creo no me acuerdo bien y un disco duro de 2 teras y de aquí poco más esta caja me llegó el otro día voy a apagar la luz me llegó el otro día y estoy enamorado de esta caja en serio voy a bajarle esto ahí está y como podéis ver ya veréis ahora bueno tiene aquí un filtro vamos a poner un filtro antipolvo que es magnético lo retiro tal lo pego y ala y aquí tienes para poner otro ventilador la parte de adelante es acojonante y bueno vamos a poner esto aquí para despedir el vídeo ahí están y bueno chicos y chicas espero que os haya molado mis setup es un poco cutre porque es muy 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 pequeño pero bueno para lo que hago me viene bien bueno para jugar al counter no tanto porque es un espacio muy pequeño y el ratón hay que moverlo demasiado al tener sensibilidades bajas pero bueno pues nada chicos y chicas si os ha gustado darle al botón de like si no estáis suscritos a mi canal suscribiros y nada chicos y chicas nos vemos en la próxima chao